hola bienvenido a todos vamos a continuar acá con el modelado de la llanta en esta oportunidad pues vamos a a crearlos los tornillos y para ello no vamos a venir acá vamos a crear un vamos a crear un cilindro este cilindro lo vamos a ir al 90 grados acá acá ok lo vamos a escalar vamos a mover hacia arriba para ubicarlo acá para ubicarlo acá continuamos escalándolo acá ok nos ubicamos en las otras vistas para guiarnos ok vamos a ver acá vamos a movernos acá lo ponemos este tamaño aproximadamente ok y lo vamos a mover hacia adentro vamos a traer hasta acá ok ya que tengamos este acá vamos a vamos a copiarlo vamos a crear una copia de este mismo para ello le damos acá edición copiar edición pegar y este nuevo lo vamos a lo vamos a escalar escalamos acá aproximadamente lo vamos a le damos a colocar seis segmentos de rotación lo hacemos editable al igual que el cilindro lo hacemos editable ok ahora nos venimos acá el nuevo que realizamos le vamos a dar puntos lo vamos a seleccionar acá con rectangular vamos a observar que esté desde el de seleccionado elemento visible ok y lo vamos a mover hacia afuera vamos a guiarnos por esta vista tal vez esté muy afuera vamos a moverlo un poco ahí está muy bien ok ya que lo tenemos vamos a ocultar estos dos estos dos objetos y nos vamos a venir acá esta vista vamos a ocultar también este momento vamos a trabajar con esto primero que vamos a hacer es seleccionar las aristas esta que tenemos acá vamos a darle selección el anillo seleccionamos estas le damos a dar bisel 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 vamos hacia acá que nos están creando vamos a darle control z vamos a quitarle acá subdivisiones ok la hacemos en dos acá está muy bien vamos a seleccionar estas tapas los polígonos acá lo borramos vamos a hacer lo mismo con esta atrás borramos ok e ahora vamos a cerrar el agujero cerramos este agujero ok vamos a seleccionar este polígono que acabamos de crear le vamos a dar bisel creamos acá muy bien lo subimos perfecto ahora le damos instrucción interior acá aproximadamente y presionamos control instruimos ok y volvemos a crear otro bisel ok ok y lo movemos sin presionarlo sin presionar control ok 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 y ahí lo tenemos quedó muy bien ok ustedes lo pueden trabajar para que les quede aún mejor ok lo vamos a activar todo esto vamos a sacar esto de 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 cilindro eh vamos a desactivar este momento y estos dos ok vamos a seleccionar este polígono acá y vamos a darle de bisel ok y lo movemos hacia afuera ok vamos a activar todos ok ok eh eh acá está muy bien vamos a hacerlos un poquito más grandes vamos a a conectar y eliminar estos dos ok ya se nos creó uno solo vamos a nombrarlo tornillo unillo ok y vamos a seleccionar acá objeto lo vamos a escalar un poquito más acá ok ahí y pues vemos que que está muy bien venimos a esta vista vamos a crear vamos a clonarlo para crear los otros cuatro para ello para ello pues como graf objeto clonar acá le ponemos la de ee le ponemos radial desactivamos está clonado quedamos en cinco colocamos esto en cero alinear metemos el tornillo en el objeto clonar ahí se nos creen otros los otros cuatro vemos que queda muy bien ok vamos a venirnos a las otras vistas y acá y acá vemos cómo nos queda nos quedó nos quedó aceptable ahora vamos a hacer editable este objeto clonar se nos crearon se nos crearon cuatro tornillos cuatro o cinco objetos le damos conectar y eliminar el objeto clonar lo sacamos del objeto clonar eliminamos el objeto clonar y pues acá tenemos ya realizados los tornillos ok ee vamos a colocarle este nombre puede ser ee bueno voy a poner rayos ustedes le colocan este le va a poner llanta bueno ustedes le pueden nombrar como ustedes quieran ahora vamos a continuar acá vamos a a crear un cilindro otro cilindro ee creamos otro cilindro lo giramos 90 grados ok lo escalamos voy a escalarlo acá ok ok vamos a llegar por esta vista ok vamos a hacerlo próximamente esta medida ok vamos a traerlo hacia atrás perdón control z mover lo que voy a hacer lo que vamos a hacer a ver vamos a ver lo que vamos a hacer lo vamos a hacer lo que vamos a hacer ah está muy bien vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a crear vamos a crearle un un segmento dura dos segmentos altura que vamos a hacerlo editable vamos a seleccionar este esta lista selección cíclica está acá y vamos a escalarla aquí más o menos vamos a seleccionar polígonos vamos a seleccionar estos de acá y vamos a darle instrucción interior perdón extruir hacia adentro acá aproximadamente ok ahí está muy bien ok vamos a darle instrucción interior un momento vamos a un poco más grande ok vamos a seleccionar polígono la instrucción interior y acá vamos a darle control presionamos control instruimos hacia afuera mucho acá ok 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 vamos a vamos a seleccionar a seleccionar estos polígonos de acá control Z vamos a seleccionar cíclica acá vamos a darle instrucción interior ok okак ok acá vamos a subirlo un poco ok vamos a hacer lo mismo con estos de acá en medio seleccionamos estos instrucción interior acá, nos sacamos un poco ok vamos a darle seccionar el ciclo ok, vamos a venir acá vamos a dar clic acá en puntos clic ok mismo de este lado acá acá y acá ahora vamos a crear un hiperlux vamos a meter esto en el hiperlux activaremos el OpenGL para verlo mejor ok, muy bien excelente por ahora continuamos vamos a ver cuánto tiempo llevamos bueno, vamos a dejarlo hasta acá nos vemos en el próximo tutorial cuídense mucho hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver